Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Naya y el día de hoy les traemos un recorrido por una nueva tienda. Ellos se llaman Minidi, nunca les habíamos grabado en estas tiendas y el día de hoy les traemos un recorrido. Esta sucursal en la que estamos el día de hoy es una de las más nuevas, así que si quieren saber más a detalle, por favor quédense hasta el final. Les recuerdo que todos los días tenemos videos nuevos en las mañanas y también en las noches y los invitamos a que se suscriban si aún no lo hacen. Únicamente hay que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse, le dan clic y listo, ya van a estar suscritos. Y bueno, les cuento un poquito sobre Minidi, ellos son una tienda o más bien, son varias tiendas aquí en el centro de la Ciudad de México, pero también cuentan con sucursales en el interior de la República Mexicana, en varios estados. Seguramente ustedes los identifican por el logotipo que vamos a estar viendo durante el recorrido. Con ellos vamos a poder encontrar bolsas, mochilas, carteras, mariconeras, maletas, carritos para mandado, gran variedad de productos. Que les vamos a ir mostrando en este recorrido. La ventaja con ellos es que podemos comprar desde una pieza a un excelente precio o podemos comprar también por mayoreo. Y el mayoreo está muy padre porque es a partir de tres piezas de la tienda. Hay algunos productos que no entran como son accesorios, pero eso se los vamos mencionando durante el recorrido. Ustedes pueden ir surtiendo, por ejemplo, una bolsa, una cartera, una mariconera y ya les van a respetar su precio de mayoreo. Les voy a mencionar la información, pero para eso nos vamos a regresar a la entrada para poderles mostrar como que referencias para que cuando ustedes vengan, pues sea más fácil. Vamos hacia afuera. Como les menciono, esta es una de las últimas tiendas que han abierto aquí en Ciudad de México. Les mostramos la fachada del edificio en donde está Minidín. Aquí ustedes pueden ver, tiene la lona, tiene este letrero con luces. Ellos están en República de Uruguay. Es el número 129B. Entre las calles, si giramos a la izquierda, está la calle Correo Mayor, que seguramente muchos de ustedes se ubican. Y si giramos hacia el lado derecho, está la calle Pino Suárez. El transporte público más cercano es precisamente Metro Pino Suárez o pueden llegar también por el Metro Zócalo. Justamente enfrente está esta iglesia. Las calles que les acabamos de mostrar son las que se encuentran a los costados, pero paralelas a esta calle es Venustiano Carranza y República de Salvador. Vamos a ingresar y les vamos a ir mostrando más a detalle y les vamos a ir mencionando los datos. Ellos abren todos los días, de lunes a domingo. De lunes a sábado, el servicio es de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y los domingos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La forma de venta, como ya les comenté, es que pueden comprar ustedes desde una pieza directamente en tienda o pueden comprar mayoreo, que es a partir de tres artículos, sin contar con los accesorios. Esos son independientes. Las formas de pago, les aceptan efectivo o también tarjeta de crédito y de débito sin cobro de comisión. Eso es súper importante porque la mayoría de las tiendas cobran comisión, pero aquí con ellos, para nada. Además, si ustedes no pueden venir hasta el centro o no tienen una sucursal cercana, pueden hacer sus compras también por medio de Amazon o de Mercado Libre. Los enlaces se los voy a dejar en cajita de descripción o pueden entrar a estas plataformas y nada más le ponen mini D y listo. Van a encontrar todo lo que tienen disponible. Envíos realizan a cualquier parte de la República Mexicana. Como tal, no hay un monto mínimo de compra. Ustedes pueden pedir desde una bolsa. Sin embargo, en mini D siempre les recomiendan que su compra sea considerable porque a veces pagan más de paquetería que de producto. Por lo tanto, gasto de paquetería va por cuenta del cliente. Para hacer los envíos, les voy a estar dejando la información del número de WhatsApp, que es el 5611 25 32 74. También les recomiendo mucho ir a seguirlos en redes sociales. Los encuentran como mini D y un bajo Mex. En TikTok o en Facebook como mini D. Aquí está la tarjetita. Espero que sí se alcance a apreciar muy bien. No cuentan por el momento con catálogo porque nos mencionan que ellos cambian de mercancía constantemente. Está rotando muchísimo. Y también siempre nos preguntan de las tiendas. ¿Qué día es recomendable ir? ¿Qué día les llega mercancía? Y pues en este lugar, todos los martes, tienen nuevas opciones para que se vengan a dar una vuelta. Me parece que esa es toda la información. Si nos faltó algún dato, por favor, nos dejan algún comentario y ahí con mucho gusto les contestamos y les pasamos la información. Como les comenté, el equipo de mini D siempre trae un mandil que indica el nombre de la tienda para que ustedes cuando vengan sepan también a quién dirigirse. Miren, acá está un chico en caja. Ahí está su mandil. Todos portan este mandil así para que los ubiquen muy rápido. Vamos a comenzar con esta área de bolsas. Ellos manejan diferentes marcas. Todas estas marcas son de ellos. Entre estas marcas se encuentra justamente mini D, que es el nombre de la tienda, IVK y también la marca Polo. Todo es original. Y bueno, vamos a comenzar con esta bolsa que, miren, viene con este accesorio que se puede quitar si a ustedes no les gusta sin problema. Es metálico. Todas son tipo piel. Viene con un broche de este lado imantado. Trae cierres y varios compartimentos. Este modelo lo podemos encontrar en cinco colores diferentes por el momento. Que les van a panear para que ustedes puedan ver. Este es el camel, el gris, el rosa, el negro o este que les mostramos que es más beige. El precio de mayoreo de este producto es de $310 pesos o de menudeo de $330 pesos. De igual forma vamos a encontrar una gran variedad de bolsas de noche, de fiesta. Ahorita les muestro esta. Tiene un costo de $170 pesos de mayoreo, $180 menudeo. También viene con su cadena. La cadena es metálica porque en muchos casos es de plástico, ahora no. Y bueno, aquí, como les menciono, todo viene con la etiqueta, con la marca MiniB. Sí, súper bonito. También para que ustedes puedan vender más fácil, más rápido si se dedican a las ventas. Este modelo está en negro, rosa, dorado, plateado y plomo. Vamos a seguir con esta. Que miren, esta se me hace como muy casual. En este caso la cadena sí es de plástico. Viene bonita, así como acolchonada. Trae su cierre. Y esta viene de esta manera. Con el forro también súper padre. Trae su correa larga para que puedan colgar. Este modelo tiene un costo de $240 pesos de mayoreo, $250 de menudeo. Aquí les panean los colores, que es el rosa, el negro, el lila, el café, el blanco, el vino y el camel, que es el que les mostramos. Vamos a seguir con otra opción, que es una bolsa de noche. Es muy parecida a la anterior, sin embargo, la parte de la tapa viene así como más circular. Aquí ustedes pueden ver, viene también como tabladito. Y por dentro viene con muy buen espacio. Ya saben, a veces las bolsas de fiesta son muy pequeñitas y no te cabe nada. En este caso el tamaño está perfecto. Este modelo tiene un costo de $170 pesos mayoreo, $180 de menudeo. Los colores que están disponibles son el plomo, por acá tienen el dorado, el negro, el rosita o también el color plata. Seguimos con esta bolsa más casual de la marca IVK o IBK. Viene con este accesorio que es un llaverito de conejo. Todos los detalles vienen metalizados, toda la herrería. Vean el cierre también, qué bonito se ve. La verdad es que las bolsas son de excelente calidad. Miren, por la parte de adentro, el forro igual. Estas bolsas seguramente a ustedes les recuerdan mucho a las Michael Kors y es que sí están inspirados en estas bolsas. Todos los cerrajes están perfectos, puede abrir, cerrar con facilidad. Aquí les mostramos los colores. Déjenme ver si por acá está el precio. Esta tiene un costo de $250 de mayoreo o $260 de menudeo. Vamos a continuar con este modelo. Esta miren, también súper elegante. Viene con los cerrajes en color dorado. La pueden colgar aquí en el brazo. O también trae su correa para que la puedan usar cruzadita. Trae varios compartimentos, trae su cierre. Aquí está nuevamente la etiqueta de la marca y también de la tienda, ¿verdad? Este modelo tiene un costo de $310 de mayoreo, $330 de menudeo. De esta hay más opciones de color. Está el rosa, el camel, el vino, el verde, el café, el azul y el rojo. El negro, sin duda, no puede faltar. Les van a mostrar las de arriba, que son opciones más grandes. Entonces, esas no las podemos bajar porque, como les menciono, están hasta arriba. Aquí también el material es el mismo, sin embargo, este viene con un poco de relieve. Este modelo está en $310 de mayoreo o $330 de menudeo. Como pueden ver, en las bolsas grandes, el precio de mayoreo a menudeo sube $20 o al revés, más bien. Y en las bolsas pequeñas sube únicamente $10. Aquí les van a mostrar nuevamente estas, que son las IVK. Estas tienen el mismo precio, $330 de mayoreo o $350 de menudeo. Seguimos con este modelo, que viene con un accesorio muy parecido a la primera que vimos. Miren, también trae su hojita. Sin embargo, en este caso, ya los detalles son plateados, ya no dorados, como las que habíamos visto hasta el momento. Me gusta. Esta viene con compartimentos que se aseguran con broche o también el central para cosas, tal vez, que quieren proteger más. Trae su cierre. También incluye su correa y lo mismo, la pueden cargar en el brazo, la pueden colgar cruzadita, como ustedes deseen. Este modelo tiene un costo de $310 pesos, mayoreo, $330 pesos, menudeo. Les van a enseñar los colores disponibles. De cada modelo tienen entre 4, 5 o hasta 6 colores distintos. Esta me encantó, miren. Ya saben que ahorita los colores fuertes, llamativos, están súper de moda. Esta, por ejemplo, tiene un costo de $240 pesos, $250 de menudeo. También, vean el detalle aquí de todos los cierres, como les menciono. Todo viene perfectamente detallado, todo muy bonito. Y me gusta que en la tienda tienen exhibido de diferentes modelos y de cada modelo diferentes colores para que ustedes vean, puedan ver, tocar la calidad del producto y así pues que se las lleven más contentos y conformes, satisfechos con su compra. Miren los colores qué bonitos. No pueden faltar el clásico negro, el nude, el rojo. Este color que pues ya es distinto, que es el amarillo, el verde o el salmón. Más bolsas de noche. Miren, este viene con este efecto. Este modelo tiene un costo de $180 menudeo, $170 mayoreo. Por la parte de adentro viene con este compartimento, una bolsita para que puedan poner ahí lo que ustedes deseen. La pueden utilizar con la cadena o la pueden utilizar así nada más para llevarla a todos los eventos de noche, a las fiestas, etc. Seguimos con esta opción. Miren, este color me encantó. Es un salmón. La cadena en este caso sí es metálica. Viene en tono plomo. Y por la parte de adentro trae su correita por si ustedes la quieren usar de esta manera. Mira, este modelo tiene un costo de $220 pesos de mayoreo o $230 de menudeo. En color negro, este es salmón, tienen el beige o crema, el azul, el beige, ahora sí, el amarillo y el rojo. Miren, este es otro tipo de bolsita de noche. Viene con bastante brillo. Vamos a ver cómo se abre esta. Miren, también trae esta asita por si ustedes quieren utilizar de esta forma o si la quieren utilizar como estaba, sin el asa. También el espacio es bueno, trae suficiente para que puedan poner su polvito, su labial, su celular o una cartera. Este modelo tiene un costo de $240 pesos de mayoreo, $250 de menudeo. En tres colores diferentes que son súper utilizables, como el dorado, el negro y el rosita. Vean esta, me encanta, porque esta ya viene en dúo. Trae un monedero que hace perfecto juego con la bolsa. Son del mismo color y pues ya combinas perfecto. Viene también con compartimentos en la parte de los laterales. Y trae su cierre. Miren, ahí está. También por dentro trae más compartimentos, más bolsitas. Este modelo tiene un costo de $340 pesos de mayoreo, $360 de menudeo. Y podemos encontrar en color negro, el beige, el rojo. Por acá tienen el gris, el camel y también el rosita. Estas son de la marca Polo, que como les menciono, todas estas marcas que vamos a poder encontrar con ellos son marcas propias. Por acá tienen estas bolsas, que son más casuales, más informales. Que están inspiradas en las Kipling. Vean, está también súper padre. Por acá trae un compartimento. Por acá trae un compartimento. De este lado trae su cierre, que igual abre con mucha facilidad. Y viene aquí grabada con la marca. En el forro atrás tiene otra bolsita. Vean los cierres también, todos los detalles. Este modelo tiene un costo de $170 pesos de mayoreo, $180 de menudeo. En diferentes prints, de flores, de hojitas, etc. Seguimos con esta opción. Esta sí ya es más formal. Igual trae aquí su accesorio, que como les mencioné, se puede retirar sin problema. Se lo pueden poner. Por la parte de atrás se esliza. Por la parte de enfrente viene con estas costuras que dan un toque diferente. Las asas también están súper padres. Y miren lo espaciosa. Se veía compacta, pero en realidad no. Viene bastante grande. Y este modelo tiene un costo de $310 pesos de mayoreo o $330 pesos por menudeo. Ahí les están paneando los colores. Vamos a regresarla a su lugar y vamos a ver este modelo, que también es de noche. Esta, por ejemplo, tiene un costo de $170 pesos de mayoreo, $180 de menudeo. Ahí está. Voy a tratar de irme más rápido, también para que no se aburran tanto los colores que tienen disponibles. Aquí tienen esta también tipo Kipling. Me gusta porque trae su asita. La pueden cargar de esta forma. Le pueden poner el asa y se la pueden cruzar. Trae varios compartimentos. Este está en $190 pesos de mayoreo, $200 menudeo. O algo parecido, pero más pequeñito, es esta opción. Es pequeñita, pero le caben muchas cosas. Este modelo está en $170 de mayoreo, $180 de menudeo. Otra de noche, miren. Esta está preciosa. Viene con mucha pedrería. Aquí trae su broche y por acá ya pueden poner su celular, su maquillaje, lo que quieran. El precio es de $320 pesos de mayoreo, menudeo $330. Incluye su cadena para que ustedes se la puedan agregar, si así lo desean. O la pueden utilizar solamente así. En dorado, negro y plateado. Esta es más grande que las que habíamos visto hasta el momento. Tiene un costo de $170 pesos de mayoreo, $180 de menudeo. También trae su cadena y lo mismo, la pueden utilizar de esa forma o sin la cadena. Miren estas. Estas opciones están hermosas, me encantaron los colores. Hay desde tonos pastel, el clásico negro o tonos más llamativos. Este modelo tiene un costo de $220 pesos mayoreo, $230 de menudeo. La siguiente, me gusta. Cambia aquí el llaverito, el accesorio más bien. Esta tiene un costo de $330 pesos de mayoreo, $350 de menudeo. Y vean toda la gama de colores que manejan. Las de arriba ya son todavía más grandes. Estas están en $280 de mayoreo o $300 de menudeo. Esta me encanta también para las chicas que la quieren llevar al trabajo, a la universidad, a la preparatoria. Les cabe ya sin problema su cuaderno profesional o alguna carpeta, sus documentos. Tiene un costo de $350 pesos de mayoreo, $370 de menudeo. Miren esta, ya viene con la herrería, los cerrajes en color plata. Tiene un costo de $310 pesos de mayoreo, $330 de menudeo. Viene con su cierre y también trae compartimentos adicionales que cierran con un broche imantado. En este caso el accesorio viene con unas estrellitas, como les mencionaba, en color plata. Esta bolsa también la manejan en 7 colores distintos. En $310 mayoreo, $330 de menudeo. Seguimos con esta, que se ve más pequeñita, sin embargo está espaciosa. Este color me encantó. Estos colores así más fuertes. Ahorita van a empezar a utilizarse mucho para otoño, para invierno. Miren aquí está su correa. Todas traen su correa también para que ustedes las puedan utilizar de diferentes formas y se sientan muy cómodas. Esta tiene un costo de $310 pesos de mayoreo, $330 de menudeo. Estas son como más casuales, las veo yo. Igual traen su correa para que se las puedan poner cruzada. Vienen los cerrajes en dorado. Esta es de la marca Polo. Todos los cerrajes, los cierres, abren y cierran perfectamente, no se atoran. No se les van a romper, no se les van a dañar, no nada. Esta tiene un costo de $250 pesos de mayoreo, $260 menudeo. Esta la veo más como una mariconerita para las chicas. Miren, tienen esta otra bolsa de noche en forma de sobre. Esta tiene un costo de $170 de mayoreo, $180 de menudeo. Esta me gustó, viene con una hebilla más grande. Esta tiene un costo de $170 también de mayoreo o $180 de menudeo. Miren, por acá seguimos con estas, igual, para que pongan aquí en la manita, en el bracito, la puedan poner con su correa, el llaverito. Y esta tiene un costo de $220 pesos de mayoreo o de menudeo en $230 pesos. La de atrás es muy parecida a una opción que vimos hace un momento y tiene un costo de $360 pesos de mayoreo, $380 menudeo. Vamos a ver por aquí algunos otros modelos. Les van a poner las de arriba, que estas igual están perfectas para el trabajo, escuela. Y vean el precio, $310 mayoreo, $330 menudeo. En este caso, el accesorio viene del mismo material de la bolsa. Es pequeñita, viene con estos cintos. Aquí está el accesorio, por la parte de atrás también trae un compartimento. El cierre y por dentro, miren, está espaciosa, está grandecita, les van a caber muchas cosas. $310 mayoreo, $330 menudeo. Color rosa, verde, beige, nude, negro, gris y el salmón. Seguimos con estas que son como más cilíndricas, igual muy casuales, muy bonitas. Miren, el detalle, por acá el cierre. Es un cierre doble y este tiene un costo de $300 pesos de mayoreo, $320 de menudeo. En diferentes colores. De esta también son siete colores distintos. Vean esta que coqueta, más pequeñita. Viene con este detalle de una cinta. Y por acá, igual, viene con buen espacio, trae también su correa. Y la tienen en $130 pesos de mayoreo, $200 de... Ah, no, $190, perdón, de mayoreo, $200 de menudeo. Recuerden, por favor, confirmar precios, porque algunos se van modificando. Hay productos que a veces ponen en promoción también para que lo tomen en cuenta. Esta me encantó. Esta tiene un costo de $480 pesos mayoreo, $490 menudeo. Aquí, miren, ponen su dedito y listo. Es como un anillo para sujetar muy bien. Igual para fiesta, está perfecta. Ahí está, miren. Por dentro viene el asita que ustedes pueden poner así, si lo requieren. O, como les habíamos enseñado, ponen el dedito y listo. Y así la llevan para la fiesta. Seguimos con este otro modelo, que también es una bolsita pequeña. Este está en $250 de mayoreo, $260 de menudeo. Este otro modelo, esta tiene un costo de $310 pesos. Viene con esta cintita. $330 de menudeo, $310 de mayoreo. Igual, súper espaciosa. En cinco colores diferentes. Vamos a continuar con esta opción. Miren, esta se me hace muy formal. Muy clásica. Tres su pompón. Por dentro viene de esta forma. En $310 también, menudeo, mayoreo, perdón. $330, menudeo. Ahí están los colores. Seguimos con esta, que es cilíndrica. Viene tornasol. Vamos a ver. Aquí está, miren. Ahí está el espacio que trae para que puedan poner todo lo que ustedes deseen. También en diferentes colores. Como ustedes pueden ver aquí, negro, lila, el beige, el rojo o el rosita. En $280 pesos de mayoreo, $290 pesos de menudeo. Vamos a continuar de este lado. Vean, esta bordada tiene un costo de $240 pesos mayoreo, $250 menudeo. Muy parecida a las que vimos hace rato. Es esta tipo Kipling en $240 pesos de mayoreo, $260 menudeo. Miren, esta también es así, tornasol. Viene con el asa de perlas. Es como un monedero gigante. Y aquí ustedes ponen todo lo que deseen. Los colores también son muy bonitos. Hay rojo, hay negro, hay lila. Esta es totalmente negra. La otra era con piedras tornasol. Y por aquí se desmayó la rosita. Seguimos con esta opción que viene en bicolor. En azul con café, salmón con café, la café con café más claro y la totalmente negra. Estas están en $260 de mayoreo, $270 menudeo. Miren, esta opción viene con una llave. Tiene un costo de $330 pesos de mayoreo, $350 menudeo. En la parte de arriba tienen IBK. Siempre en la parte de arriba tienen los modelos grandes. Estas están en $360 mayoreo, $390 menudeo. Seguimos por acá con estas otras opciones también grandes. De $270 mayoreo, $290 menudeo. Miren estas, qué bonitas. Traen el detalle de un bebé. Ahí está. Está muy bonita también. Vean aquí estos cintitos. Está en $310 pesos de mayoreo, $330 de menudeo. Azul, negro, en rosa, en café, en vino. Esta me encantó, miren. Viene así, súper suave. Trae esta asa de perlas. Y se abre y pues ya queda más grande. La pueden utilizar también así sin problema. Y por dentro trae la correa. Está muy bonita. Esta tiene un costo de $270 pesos de mayoreo, $280 menudeo. Ahí estamos viendo. Vean esta otra también para fiesta. Igual, miren. Así cada que tengan un movimiento, pues también aquí estas barbitas van a moverse. Lo mismo, trae por aquí su broche. A ver, ahí está. Así se ve por dentro. En $300 pesos este modelo, $330 de mayoreo, $340 menudeo. Vamos a recargarla. Miren estas, también están súper padres. Los colores me encantaron, brillan bastante. Esta no pesa para nada. Tiene un costo de $170 de mayoreo, $180 menudeo. Y está amplia, está bonita. También los colores que manejan son súper combinables para eventos de noche. O este otro modelo más básico que viene con este detalle. Este está en $170 de mayoreo, $180 menudeo. O tienen este estilo que igual es el tipo Kipling con diferentes compartimentos, muchos cierres. En $230 pesos mayoreo, $250 de menudeo. Vean, estas me encantaron. Igual. Se ven pequeñitas, pero en realidad es que tienen mucho espacio. Vean, ya por dentro viene dividida. Y también trae su correa, como les mencioné, todas traen correa. Este está en $310 de mayoreo o $330 de menudeo. También, ahí está la gama de colores para que ustedes los conozcan. Por acá, este modelo es muy parecido al que vimos hace un momento, que trae el detalle, la decoración de flor. Este modelo está en $310 de mayoreo o $330 menudeo. En la parte de atrás, este modelo también está precioso. Y esta tiene un costo, no la encuentro por acá, creo que esta sí no tiene la etiquetita. Posiblemente cueste lo mismo, pero hay que confirmar. Miren, estas están ideales para una salida rápido, que no quieres traer una bolsa muy grande. Pues esta está perfecta, porque trae un espacio para que puedas poner aquí como que tu dinero, tus billetes, tus monedas. Trae espacio para que pongas tu celular o lo que tú desees. Está grande, está de buen tamaño, en $210 de mayoreo, $220 menudeo. O esta opción, $220 mayoreo, $230 menudeo. Este color me encantó, también súper práctica. Este sí es una bolsita, esta es otra y pues la principal. Esta tiene un costo de $250 de mayoreo, $260 de menudeo. O tienen estas que igual, miren, están súper de moda, en $270 de mayoreo, $280 menudeo. Por dentro viene totalmente forradita para que sus cosas no se maltraten ni nada. Y lo mismo, trae su cadena. Todos estos colores son los que están disponibles. Estas son como de silicón. La verdad es que están muy bonitas, muy resistentes. Traen el detalle de su muñequito, su osito. Cualquiera de estas tiene un costo de $140 pesos de mayoreo, $150 de menudeo, que es el mismo modelo en diferentes colores. Esta ya más formal, que viene con su pomponcito, del mismo material de la bolsa. Esta está en $330 de mayoreo o $350 de menudeo. O por acá, esta es de $280 de mayoreo o $300 de menudeo. Igual está grande. La mayoría de las bolsas viene con este detalle. Por si ustedes tienen que poner en alguna superficie, pues su bolsa no quede... Por ejemplo, si la ponen en el piso, no quede expuesta, sino que va a detenerse con esto. En $280 mayoreo, $300 menudeo. La IBK, que también está súper grande, en $360 mayoreo, $380 menudeo. Por acá, miren, estas de diferentes colores. Igual son bolsas grandes. En $270 mayoreo, $290 menudeo. Esta, miren, igual como más casual. Es como una mariconera. Viene con varios cierres. Esta está muy económica. Está en $210 de mayoreo, $220 menudeo. Y tienen seis colores diferentes. El café, el verde, el azul, el salmón, el negro y el camel. Más con diseño de flor. Son dos, cuatro, seis, siete colores también. Rojo, azul, el camel, negro, verde, uva o rosita. Esta tiene un costo de $330 pesos de mayoreo o $350 pesos de menudeo. De este lado, tienen esta opción. Esta también me gustó mucho. Hay algunos modelos que se parecen, pero van cambiando los detalles. Este es el asa. También está súper padre. Viene así, este, como muy suavecita, muy flexible. Y está en $220 pesos de mayoreo, $230 menudeo. Tienen también esta bolsa, tornasol. Esta tiene un costo de $270 pesos de mayoreo, $280 menudeo. Esta, miren, también está preciosa, súper elegante. En $330 pesos de mayoreo, $340 precio de menudeo. Seguimos con estas. Miren qué bonitas, una forma diferente. En $240 pesos mayoreo, $250 menudeo. Estos son los colores disponibles. Rosa, el lila, el negro y el azul. Aquí hay más opciones, tipo Kipling. Estas están en $180 mayoreo, $190. Precio de menudeo. Vean todos los prints que tienen disponibles. La de atrás también me encantó. Esta tiene un costo de $330 de mayoreo, $350 menudeo. Como les digo, aquí todo lo tienen súper bien organizado. De hecho, están como que por líneas. Pero nosotros se las vamos mostrando por muebles. Estas, por ejemplo, están en $270 mayoreo, $290 menudeo. O esta está en $330 mayoreo, $350 menudeo. Miren, estas también están muy bonitas. En $210 pesos mayoreo, $220 menudeo. Recuerden que la correa o la cadena, en algunos casos, viene en el interior de la bolsa. Ahí está. También manejan algunos combos. ¿Cómo es el que está aquí atrás? Miren, viene la carterita o tarjetero, que es este. Trae su cosmetiquera y la bolsa, que está de muy buen tamaño. Estos combos con tres piezas están en $320 de mayoreo, $340 de menudeo. También tipo Kipling tienen las cangureras, que están súper padres. Estas me encantan. Están en $170 pesos de mayoreo, $180 de menudeo. Estas bolsas son así como textura, se simula como que si fuera piel de víbora, piel de cocodrilo. En $250 pesos de mayoreo, $260 pesos de menudeo. Acá tienen otros combos. Estos vienen con la cartera y la bolsa. En $270 pesos de mayoreo, $290 de menudeo. En la parte de arriba, tienen otro combo de tres piezas, que es la bolsa grande, una bolsa pequeña y la cosmetiquera. Este modelo tiene un costo de $450 de mayoreo o $470 menudeo. Más bolsas grandes. Vean qué bonitos colores aparte. La nude, la fuchsia, verde, camel, negro y rosita. En $270 pesos de mayoreo, $290 precio de menudeo. Esta se ve como muy básica, pero me encanta porque son muy combinables con todo. Precisamente porque no tienen como que mucha decoración. Eso hace que la puedas llevar para cualquier ocasión. Este modelo está en $300 pesos de mayoreo, $320 de menudeo. Esta, miren, que son como las que les mencionábamos, que vienen con esa textura, con ese tipo de material, como si fuera de cocodrilo, en $250 de mayoreo, $260 menudeo. Estas, vean, están muy bonitas. Ahí está. Trae su correíta, que en este caso es una cadena, y para que puedan poner todas sus pertenencias. En $250 pesos de mayoreo, $260 menudeo. Los colores también negro, verde, camel, vino y blanco. En la parte de atrás tienen estas que vienen con un corte como de almejita. Estas o de concha. Estas están en $300 pesos de mayoreo, $320 de menudeo. Más IBK. Estas también están padres para el trabajo, para la escuela. Les caben también muchas cosas. Estas están en $360 mayoreo, $380 menudeo. Vienen con un llaverito, que en este caso es un conejo. Tienen también algunos neceser, cosmetiqueras. Este modelo está en $80 pesos de mayoreo, $90 de menudeo. Tienen esta opción más casual, en $220 de mayoreo, $230 menudeo. Vean esta, viene con doble correíta. Trae esta, que es del mismo material de la bolsa, o una que es cadena. Esta tiene un costo de $220 mayoreo, $230 menudeo. Estas también, como les menciono, son súper básicas. Te combinan con todo. Las puedes llevar en cualquier ocasión. Tienen buen tamaño. En $360 mayoreo, $380 menudeo. En la parte de aquí, miren, están las IBK. Qué bueno que ahorita aquí abajo están estas grandes, porque no las habíamos mostrado, debido a que siempre están hasta arriba. Miren, vienen con estas asitas para que la puedan poner aquí. O tienen estas que son más largas, para que ustedes puedan llevar así también a todos lados. Ahí está, para escuela, para el trabajo. Los colores que tienen son los básicos, el negro, el café, y pues si quieren algo un poquito más colorido, el rosa. $320 mayoreo, $340 menudeo. Tienen estas bolsitas que, miren, me encanta, que traen este muño súper grande. En $270 pesos de mayoreo, $290 menudeo. Los neceser, estas ya son más grandes para viajes tan perfectas, o para el gimnasio, para que lleves ahí todo lo necesario. En $90 pesos mayoreo, $100 pesos menudeo. Aquí cambia el llaverito, miren, viene con pedrería. La bolsa es básica, pero trae este detalle. Lo mismo, ustedes se la pueden retirar. En $360 pesos de mayoreo, $380 menudeo. Por acá tienen esta opción, que es bordadita, está súper linda. En $310 pesos de mayoreo, $330 menudeo. O en la parte de arriba tienen combos, que es la bolsa, la mariconera y la cosmetiquera. En $450 pesos mayoreo, $470 menudeo. Tienen unas mochilas súper bonitas. Acá tienen algunas opciones, pero del otro lado tienen todavía más modelos. Les van a enfocar los de arriba, para que ustedes las puedan ver, porque no alcanzo yo. Que están hasta arriba y los precios tampoco los alcanzo a ver. Pero ahí se los van a mostrar. En la parte de enfrente está el modelo y en la parte de atrás están los diferentes colores que vamos a poder encontrar de cada una. Como les mencionamos, aquí tanto en bolsas como en mochilas, cada modelo lo tienen en colores distintos. Los precios ya ustedes están dando cuenta que son accesibles, ya sea para uso personal o para ventas. Y también recuerden que si ustedes ya hacen compras todavía mayores, porque quieren para su negocio, pues entonces les empiezan a bajar los precios. Pero para esto ya la compra tiene que ser de aproximadamente unos $25 mil pesos. Las bolsitas, las mochilas más bien que vimos en la parte de arriba son algunas como estilo coreano. Y por acá, la segunda sección que vamos a ver, la segunda fila, son las mochilas tipo Kipling, como esta que viene más rectangular. También en diferentes colores, que es el negro, por acá tienen el coral, este que es un rosita palo, está este fuchsia, el azul, el verde. Estas están en $200 pesos de mayoreo, $220 menudeo. Esta también es tipo Kipling, trae esta bolsita adicional. Este modelo, por ejemplo, la tienen en negro o en azul cielo, en $200 pesos de mayoreo, $220 menudeo. Esta viene igual con varios compartimentos. Esta la veo un poquito más pequeña, tal vez para preescolar podría funcionar. En $220 mayoreo, $240 menudeo. No, perdón, les estoy dando mal los precios. Regresamos acá. Esta azul y la negra, está en $170 mayoreo, $190 menudeo. Estaba viendo los precios de abajo. La siguiente es también del mismo precio, $170 mayoreo, $190 menudeo. Esta más pequeñita, está en $160 mayoreo, $180 menudeo. Seguimos, esta es la misma. Y por acá, esta otra sí es diferente. Esta está en $160 mayoreo, $180 menudeo. Esas son las estilo Kipling. Ahora por acá vamos a ver más tipo coreanas, como les mencionábamos. Estas solamente son de una pieza. $260 mayoreo, $280 menudeo. Esta, $300 pesos, viene con sus accesorios, como es su muñequito. Por acá trae pompones. Esta tiene un costo de $220 pesos de mayoreo. En esta sube $20 pesos el menudeo. Esta tiene un costo de $200 pesos. Por acá con su lapicera, está en un precio de $200. Esta está súper bonita. Aparte el material es como más grueso, está en $300 pesos de mayoreo. También vamos a poder encontrar este estilo en $200 pesos también de mayoreo. Recuerden, ahorita ya les estoy diciendo precios de mayoreo. Aquí tienen estas bolsas que aparte traen una adicional para que la puedan guardar. Esta está en $250, $250, $210, que es la tipo Kipling. O esta, por aquí, de $260 pesos. De este lado tienen algunas otras opciones de mochilas. Igual les van a panear las de la parte de arriba. Y ahorita seguimos con las de abajo. Para que ustedes las conozcan, vean todas las opciones que ofrecen aquí en Minid. Tienen modelos súper padres. Y me gusta porque tienen para las niñas, los niños. También tienen opciones para caballero, que en un momento vamos a ver. Miren qué bonitas, con conejos, con pompones, con ositos. Esta, por ejemplo, que ahorita vamos a ver que es la azul, ya viene con su lapicera. Súper kawaii todas estas opciones, todos estos modelos. Miren, esta me encantó. Recuerden, les voy a decir precio de mayoreo. Y así compran menudeo, sube $20 pesos. Esta está muy padre para preescolar. Tiene un costo de $250 pesos. También trae varios compartimentos. Pensé que estaba pequeña, pero no. Yo creo que es para primaria más bien. Seguimos con esta de conejo. Esta tiene un costo de $200 pesos. También hay más colores. Esta sí es para preescolar. Esta está en $120 pesos. Miren esta qué bonita. Esta tiene un costo de $200 pesos. También trae aquí su accesorio. Esta viene aquí con diferentes compartimentos. En $250 pesos. La de astronauta, esta tiene un costo de $180 pesos. También viene espaciosa. Esta de conejo en $250. También viene con mucho espacio para todas las libretas y útiles. Este modelo está en $250. Estas ya son más grandes todavía. Perfectas para primaria. Estas vienen con su lapicera. Tiene un costo de $300 pesos. Este modelo de dinosaurios o este modelo de unicornios. También hay de conejo con lapicera en $230. Esta otra de $260 que es de unicornios en $300 pesos. Esta miren qué bonita. En azul marino en $260. Esta en $260 también o en $220 pesos. Estas veo que ya son como más para secundaria. Tienen un costo de $170 pesos cualquier modelo. Y hay más colores. Recuerden de todo. Siempre vamos a encontrar más colores. Esta también es de primaria en $240. Para secundaria o prepa en $170. Bueno, es un ejemplo. Pero pues si les gusta a los niños de primaria la pueden utilizar. O para grados escolares más, niveles más altos, pues también. En $250, en $170 y $250 pesos. Por acá tienen la sección de caballeros. Que igual para el trabajo están perfectas. Para escuela están muy bien. Les van a panear las de la parte de arriba. Me gusta. En caballeros por lo regular tienen en café, negro, azul marino y gris. Hay algunas opciones en vino, pero pues son como que los colores básicos. Ahí les están enfocando, tratando de enfocar primero los precios. Y ahora sí vamos a ver las mochilas que tienen por acá. Ahí están todos estos modelos. Están muy bonitos. Y de este lado, aquí abajo, vamos a ver más opciones. Miren. Aparte vienen muy reforzadas. Vean la parte de atrás. Viene totalmente acolchonada, los tirantes. Aquí por si se van de viaje la pueden poner en su maleta sin ningún problema. Y este tiene un costo de $310 pesos de mayoreo. Tienen este modelo que es muy parecido. Trae el compartimento para que aquí puedas poner tu USB y cargar tu celular. Este tiene un costo de $280 pesos. Este modelo que viene con un compartimento aquí en un costado. Lo mismo, trae este espacio para USB en $190 pesos. Esta es más básica, pero también súper reforzada y muy bonita. Me refiero a básica porque es lisa. Está en $340 pesos. Esta me gustó mucho. Me gusta el tamaño. Me gusta que es en un solo color. Está en $330 o esta, miren. Para las lluvias está perfecta. Viene así como plastificada en $430 pesos. Este modelo también es un color muy fuera de lo común. Esta tiene un costo de $230 pesos. Tienen esta de $420, esta bicolor en $260. Estas ya son pañaleras, están en $260 pesos. Este es para caballero en $430, en $430. Y estas que son más juveniles en $260 pesos. Nos referimos a caballero, pero pues en realidad yo siento que son más unisex. Las pueden utilizar tanto las chicas como los chicos. Vamos con esta sección. Acá vamos a poder encontrar diferentes modelos de portafolios que son los de la parte de arriba. Que miren el precio. Están en $375 de mayoreo estas dos opciones, negro o café. Este está en $375 que son polo. Por acá también este otro polo en $375 pesos. En esta segunda fila tienen mariconeras. Estas mariconeras tienen un costo de $210 pesos de mayoreo. Las de atrás tienen el mismo precio, $210 pesos de mayoreo. Acá miren. Todas estas como les menciono son polo $210, las de atrás también $210 pesos. Vamos a ver una por acá. El material está súper bien, muy suavecito. Estas me gustan porque igual si se les llega a caer algo lo limpian con un pañito y listo. También trae varios espacios para que chicas o chicos que las utilicen puedan poner varias cosas. Este modelo $270. La de atrás es un poquito más grande pero es más accesible. Está en $165 pesos de mayoreo o $175 de menudeo. Acá tienen algunos otros modelos. Estas de abajo están en $210 pesos de mayoreo. O la de arriba también cambia. Hay los detalles. Aquí el cierre por ejemplo lo tienen en un costado y en las de arriba el cierre lo tienen en forma horizontal. Cangureras. Esta que es como la que vimos del otro lado en $170. Están las pecheras. Estas están en $210 pesos. Estas no pesan. Están muy ligeritas. Y me gusta porque vienen súper seguras. Así para que nadie les pueda sacar nada. En $210 pesos de mayoreo o $220 menudeo. Por acá tienen mariconeras pero estas ya vienen todavía con más espacio, más compartimento. En $210 o $210 y las de atrás, miren qué bonitas también. Estas están en $310 pesos en negro o en café. Si no mal recuerdo, estas bolsitas se llaman sobaqueras pero ya ustedes me dirán en los comentarios. Estas están en $130 pesos de mayoreo o $140 menudeo. Estas están muy bien para que los chicos lleven pues todas sus cosas cuando van al gimnasio. Estas están en tres colores también. Atrás hay más mariconeras en $210 pesos de mayoreo, $220 de menudeo. También todo esto que estamos viendo es polo. Este modelo está en $290 pesos de mayoreo, $300 menudeo. O también la que está por aquí. Este es más accesible. En $210 de mayoreo, $220 menudeo. Seguimos por acá con más opciones de bolsas. Nos vamos a ir arriba con estas bolsas que traen cierres en los costados. Estas están en $270 pesos de mayoreo, $290 menudeo. En estas bolsas que son más grandes aumenta $20 pesos el precio de menudeo sobre el precio de mayoreo. Las IBK en $320 en diferentes colores. Esta me encantó, miren qué bonita. Igual para que lleves muchas cosas y me gusta que está compacta, pero como les decía puedes llevar muchas cosas. Porque vean, todo lo que le cabe. En $310 pesos de mayoreo, $330 menudeo. Los colores también me encantaron porque son súper neutros. El gris, el azulito más claro, el vino, esta verde o la negra. Por acá tienen estas bolsas que son tríos. Viene la bolsa, la cartera y una bolsita más pequeña. Así vienen estas que les mostraron ahorita. Ah no, esta es otra. Esta es de $450 que viene en las tres piezas, así como ustedes pueden ver. O este modelo que viene nada más con su cartera, está en $310 pesos. Acá seguimos con este modelo. Esta está en $430 pesos y tienen esta en $270 pesos. Vamos a continuar con... Estas me parece que también vienen así en dúo, en $330 pesos, en negro o en café. Miren, estas igual como más casuales, en $210 pesos de mayoreo, $220 menudeo. Las de atrás, en $260 pesos de mayoreo, $280 menudeo. Miren, estas me encantan igual para que lleves lo necesario. En $240 pesos de mayoreo, $250 de menudeo. Los colores me encantaron. Rosita, negro, lila, coral y el camel. Las de atrás también están preciosas. Vienen así con varias costuras y se ven súper padres los detalles. En $240 pesos de mayoreo, $250 menudeo. Por acá, miren, tienen esta IBK en $320, este combo que es de tres piezas, la cartera que viene súper padre, la bolsita pequeña y la bolsa grande en $450. Mochilas IBK también vamos a poder encontrar en un precio de $280 pesos. Y por acá tienen las bolsas de playa, estas que son como de silicona, en $300 pesos de mayoreo, $320 menudeo. Y vean todos los colores que vamos a poder encontrar. Se las van a panear para que ustedes las vean. Hay tonos neón, hay tonos un poquito más claros, tonos neutros como el negro. $300 pesos de mayoreo, $320 de menudeo. Nos vamos a regresar para seguir viendo algunas otras bolsas, que ya casi estamos por terminar bolsas y ya vamos a seguir con otros accesorios. Miren, esta por ejemplo está en $360 pesos de mayoreo, $380 de menudeo. Para los peques de preescolar están estas mochilitas que traen un peluche. Estas tienen un costo de $160 de mayoreo, $170 de menudeo. Vean estas bolsitas también súper coquetas. En $150 pesos de mayoreo, $160 menudeo. Viene también con su cadena para que se las puedan colgar. Los colores me encantaron, todas son con glitter. O si buscan una opción más grande, esta la pueden utilizar tanto las niñas como las chicas más grandes. Miren, este modelo también es de silicona. Viene con estos detalles. Y de esta, de esta si no, ah, son estas. En $190 pesos de mayoreo, $200 menudeo. O esta opción todavía más pequeñita. Miren, en $110 pesos de mayoreo, $100 pesos de mayoreo, $110 menudeo. Y aquí tienen otra presentación de bolsas en $290 pesos mayoreo, $310 pesos de menudeo. Ahora sí vamos a continuar con loncheras. Vean, esta es una opción muy grande, así para que lleves para toda la familia. Viene aquí con su asa para que te la puedas colgar. Está en $130 pesos. Es térmica, totalmente térmica para que tus alimentos conserven su temperatura por más tiempo. $130 pesos de mayoreo, $140 pesos menudeo. Tienen estas que son más kawaii. Esta opción está en $49 pesos mayoreo, $59 menudeo, con diferentes animalitos y distintos colores. Si quieres algo más neutro, más sobrio, pues tienen estas de líneas. En $49 pesos de mayoreo, $59 menudeo. Las de atrás son lisas totalmente. En $69 pesos mayoreo, $79 pesos menudeo. También de buen tamaño. Más opciones con prints de figuritas kawaii. En $69 pesos de mayoreo, $79 pesos de menudeo. Todas súper resistentes. Esta me encanta porque trae este compartimento así transparente para que puedas poner ahí lo que tú desees. Que quieres tener como que a la vista, pues está. En $140 de mayoreo, $150 de menudeo. Acá hay opciones más accesibles porque para todos los gustos y todos los presupuestos vamos a poder encontrar en Minidii. Estas están en $39 pesos de mayoreo, $49 menudeo. Estas están súper grandes, miren. Y me gusta porque viene totalmente térmica también. Hasta la bolsita aquí que viene pequeña o por dentro esta también. En $79 pesos de mayoreo, $89 de menudeo. Y vean los colores, están preciosos, también tonos pastel. Ahorita seguimos con esto que tienen de lunchbox, pero por acá tienen otra opción. Esta loncherita de $170 pesos de mayoreo, $180 menudeo. Miren, está súper grande también. Ahí está. Y por acá trae su velcro. Y es térmica también, vean. Está muy padre. Igual, muy reforzada. Recuerden que el mayoreo en las bolsas, loncheras, mochilas, es a partir de tres piezas. Las cuales pueden ser igual o pueden ser diferente. Eso ya es a su gusto. Y por acá tienen algunos otros accesorios que son, por ejemplo, los termos. Tienen todos estos modelos. De estos sí no veo el precio, pero bueno, les enseñamos para que vean que en Minidi pues van a poder encontrar desde la mochila, la lonchera y todo. Creo que los precios están aquí. Sí, miren. Este, por ejemplo, es de $130 pesos. Este termo es de $170 pesos. Tienen este termo, pero que es para comida, como para una sopita, un caldito. Este está en $90 pesos de mayoreo. Menudeo $110. Este otro lunchbox. Este está en $75 pesos. Este aumenta $10 pesos si compran por pieza. Tienen esta opción de $90 pesos en diferentes colores. Pero recuerden, por favor, confirmar los costos. Vean esta. Este modelo de un litro. También es un lunchbox. Trae su cuchara y su tenedor. Este modelo tiene un costo de $110 pesos de mayoreo. Este más pequeñito para los peques. Este está en $85 pesos. También hay en diferentes colores. Este igual es para comida, en $85 pesos. Este para su sopita. Está en $100 pesos de mayoreo. Con animalitos. Este modelo está en $85 pesos. Miren, estas son unas fresitas en $90 pesos. Aquí abajo tienen algunos otros modelos. Como les menciono, para que ustedes vean que aquí pueden conseguir, pues, todo. Nos vamos a ir para allá para ver más opciones. Miren, tienen estas bolsitas de peluche de $50 pesos, que son de pandita. Miren, las de la parte de arriba están súper bonitas. Son las kawaii. Vienen con sus stickers, con decoración. En $300 pesos. Cualquiera de estas, de este lado, tienen este modelo, que está en un costo de $300 pesos de mayoreo. Cualquiera de estas opciones. He visto que ahorita están súper de moda estos modelos de aquí. De $300 pesos también. Ahorita les muestro una aquí abajo. Cualquiera de estas están en $300, esta en $360, pero ya trae su lapicera. Y aquí tienen versión de conejito. La otra, ah, también era un conejo, pero astronauta. Este es un conejo como más kawaii. Miren estas, también me encantaron. El degradado se ve muy bonito. En $340 pesos. Este es de vinipiel y ya lo demás es de lonita. Los colores también están súper padres. Esta también es de $340. Esta me encantó, es muy kawaii. Ah, no la voy a poder sacar porque, ¿qué creen que tiene aquí? Un hilito para que no se saque. Pero miren, cómo viene por dentro. Súper reforzada. El espacio para tu botella de agua. Aquí para que vaya todo muy bien cerradito. Y si se te baja el cierre, pues no se te salgan las cosas ni nada. En $340 pesos. Súper bonita. O esta, vean. Este es de $300 pesos y trae una cita con la que puedes agarrar en la parte de arriba. O trae una cita aquí en un costado para que puedas voltear por si te cansas. Acá tienen algunas otras coreanas que viene aquí con este conejo. Por acá trae otros peluches. Este modelo está en $300 pesos. Esta me encantó. Vean el conejo que trae muy gordito. Igual diferentes colores, también en $300 pesos. Y tienen abajo esas opciones que son las transparentes. Que ya saben, en muchos colegios les piden estrictamente que las mochilas sean transparentes. Porque así tienen controlado como lo que llevan. Y me encanta que aquí ya tienen el combo, que es la mochila, la lonchera y una bolsita adicional que pueden utilizar como lapicera o para llevar algunos otros productos básicos como su gel antibacterial. Y más cosas, en $270 pesos de mayoreo estos kits, perdón, $290 pesos menudeo. Tienen estas bolsitas de kiti que son de silicona, que vean, están preciosas. Y tienen muchos colores. Tiene también su cierre en color dorado y trae su cadena para que puedan colgar. Esta tiene un costo de $230 pesos de mayoreo, $240 menudeo. Vean qué bonitos colores. Hay rosas, verdes, dorados, lilas, azules, negro, etc. O, como que del mismo estilo, está esta mochilita. Igual para las niñas de preescolar o para las jovencitas está perfecta. En $250 pesos de mayoreo, $270 menudeo. O una opción muy similar, pero mini, es este modelo de $120 pesos. El silicón, el plástico es súper resistente. No crean que se les va a romper o a salir las cosas, no. Y miren estos elefantitos, que también son unas mochilas. De $160 pesos de mayoreo, $170 menudeo. Ahora nos vamos para enfrente. Porque por aquí también tienen mochilas. No, mochilas no, maletas, perdón. Miren, y lo mejor es que pueden comprar el set completo. Si no mal recuerdo está en $3,500, por favor hay que confirmar precio. O la pueden comprar individual. Hay maleta de 8 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos. Y 25, me parece que es la más grande. Y los Neceser. Por separado, como les menciono, también pueden comprar. Vamos a ver. Miren, esta por ejemplo, es la de 8 kilos. Esta tiene un costo de $550 pesos. Luego tienen esta, que es la de 15 kilos. Está en $800 pesos. El Neceser. Este Neceser chico está en $250. El Neceser grande tiene un costo de $320 pesos. El Neceser grande. Y la maleta, que está aquí atrás, que es la de 25 kilos, está en $900 pesos. Y hay más colores. Tienen muchos, muchos colores. Igual muy bonitos, muy llamativos. Para que así rápido la encuentren en el aeropuerto. Los carritos de mandado, igual ya saben, súper necesarios. Estos están en $210 pesos de mayoreo. $220 menudeo. Carteras para los chicos. Vamos a poder encontrar muchos modelos. Les voy a mostrar algunos. Miren. Y ahorita que ya se viene la época de regalos. Esta, todas vienen así con su cajita. Son Polo están en $99 pesos mayoreo, $109 pesos menudeo. Aquí está otro modelo. Acá está otro estilo. Tienen muchísimos. Y recuerden que de cada modelo hay diferentes colores. Se las voy a ir levantando así para que puedan ver el modelo. Ahí está otro. Ahí está otro. Aquí está otro. Y vamos a ver de este lado las que son para dama. Como les menciono, es un decífero. Si ustedes son chicos y les gusta, sin ningún problema. Miren. Esta está en $80 pesos. Es con un solo cierre. Por la parte de adentro viene con varios compartimentos para tarjetas, billetes, monedas. Esta todavía es más amplia. Viene con doble compartimento, doble cierre. Ahí está. Esta, por ejemplo, tiene un costo de $129 pesos mayoreo, $139 menudeo. Son IBK. Toda esta es la gama de colores que manejan. Estas son Polo con doble cierre. Los colores son pastel o el negro en el mismo precio. $129 mayoreo, $139 menudeo. Esta es la línea de colores. Déjenme, la meto bien. Esta, vean. Me encantó el detalle. Esta tiene un costo de $139 pesos de mayoreo. También es Polo. Viene con mucho espacio y me gusta como más formal se ve. Los colores también están preciosos. Esta es diferente. Esta es de $139 pesos. También súper elegante. En negro. Esta es IBK. Tarjetas, identificaciones, más tarjetas. Y por aquí tiene para billetes o moneditas. Trae su muñequera. Y esta cuesta $149 pesos. De mayoreo. Aquí están los colores. Monederos. Miren, este de pedrería que pueden combinar con las bolsas que vimos hace un rato. En $109 pesos. Está grande. Para las monedas está perfecto. Estos modelos de monederitos con un conejo están en $69 pesos. Estos que vienen con el detalle de un arco iris en $69. Todos estos son los colores. Si quieren algo más compacto, este modelo está ideal. En $99 pesos, perdón. Monederos clásicos como este de $85 pesos. También aquí vamos a poder encontrar en Minidin. Estos de corazones de perlas en $69 pesos de mayoreo. Esta cartera, vean qué bonita. En $85 pesos. También está grande. Ahí está, miren. En $85 pesos. Colores. Más de conejito en $69. Esta de $85 pesos. $69 pesos. Aquí con todo el print alrededor de la cartera en $70 pesos. Vamos a ver. De este lado, miren. Más monederos clásicos en $89 pesos. Ahí están. Aquí abajo tienen más neceser. Todos estos colores son los colores también que manejan en las maletas. Ahí les panean. De este lado hay más carteras. Miren esta qué bonita. También es polo. Ya viene así en su caja para que ustedes puedan vender o regalar. Estas están en $149 pesos mayoreo, $159 menudeo. También. Todos estos son los colores que tienen disponibles. Y beca. Tienen estos monederos. Así más compactos. Este modelo también está súper lindo. A ver, déjenme ver si aquí tiene. El precio, $79 pesos de mayoreo. Por acá tienen algunas otras opciones. Este, por ejemplo, es de $85 pesos. $85 pesos. Este es de $139. De $85. De $99 pesos. Este de ositos, de $69. Más polo, de $149. O estas de $85 pesos. Vamos a ir. Nos falta por allá un mueble. En donde tienen algunos otros accesorios. Nos vamos a ir hacia atrás. Para que vean qué más encontramos de este lado. Porque me parece que nos faltan los necesarios. Ah, miren. Tienen estas bolsas. Que están súper prácticas. Estas están en $49 mayoreo, $59 menudeo. Trae esta bolsita más. Porque es justamente donde la guardamos. Aquí están algunos de los modelos abiertos. Para que ustedes chequen. Y así se ven cerradas. Estas, que son más pequeñitas. Están en $49 pesos. Y vienen también gruesas. Muy reforzadas. Las de abajo. Que ya son un poquito más grandes. Están en $59. Al igual que las que están hasta abajo. Que parecen carteras. Pero en realidad son bolsas. Para que la lleves justamente en tu bolsa de mano. Y así pasas a realizar algunas compras. Pues las traes ahí de emergencia. Pompones en $5 pesitos. Peluches para que puedan decorar sus bolsas. Sus mochilas. En $79 pesos. Estuches. O kits de cosmetiqueras. Está en $99 pesos de mayoreo. Tienen varias opciones. Este viene en $99 pesos. Cada kit viene con tres piezas. Estas, vean. Están muy padres. Estas están en $65 pesos. Tienen este otro combo. También con tres piezas. Este está en $99 pesos. Acá tienen algunos portacelular. De $135 pesos. Estos de aquí son polo también. Ah, este es doble. Espero que sí se alcance a ver que tiene dos cierres. Está en $150. El otro era solamente un cierre. Aquí más portacelular. Floreado en $135. El de charol doble en $130. Bolsitas también. Para que puedan poner su celular. En $89 pesos. Por acá tienen algunas portalaptops. En $220 pesos. Ahorita para el regreso a clases. $220. Este que es como ya más formal. Tiene un costo de $260 pesos. Acá tienen los Neceser. Estos son así en juego. En trío. Estos están en $300 pesos cada juego. Vean todos los colores. Los diseños que tienen. Por si te dedicas a poner uñas, pestañas, maquillaje a domicilio. Pues tienen estos también necesarios. De $639 pesos cada uno. Vean también todas las opciones. Muchos modelos distintos. O está el transparente. Igual para uso personal. Para poner tus accesorios. Es tu joyería. Igual en $639 pesos. Hasta abajo tienen algunos otros modelos. En el mismo precio. $639 pesos. Por acá vamos a ver algunas otras opciones. Miren. Estos también son Neceser de tres piezas. También de $300 pesos. Y es la continuación de los modelos que vimos en el otro lado. Por acá hay más opciones. Hay lapiceras para este nuevo ciclo escolar. Para este regreso a clases. Como esta, por ejemplo, de $120. Viene en 3D. Esta de $119. $130. $130. Ya por acá en $130. Toda esta fila de dinosaurios y de carros en $130. Estas de Sirenita son de $140 pesos. Personajes en $120 pesos. Cualquiera de esas $120. Aquí están los monederos igual como tipo Kipling. En $69 pesos. $79. $79. $69. $49. Estos ya son diferentes. En $80 pesos. Más peluches. Ah, estos también son monederos. En $60 pesos. Vean todos los modelos. Y bueno, más portacelulares. Ahí están. Esas son las opciones que están manejando por ahora en la tienda Minidi. Les recordamos que ellos están en la calle República de Uruguay, número 129B. Entre Correo Mayor y José María Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México. Abren todos los días, de lunes a domingo. De lunes a sábado, de 9.30 a 6 de la tarde. Y los domingos, de 10 a 5 de la tarde. La forma de venta es mayoreo a partir de tres piezas. Pueden ser iguales o distintas. En el mayoreo no entran accesorios. Es únicamente las bolsas, mochilas, loncheras. Es necesario. Las formas de pago son en efectivo. También les aceptan tarjeta de crédito, de débito, sin cobro de comisión. Y hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana al número de WhatsApp que les va a estar apareciendo en pantalla. Y pues me parece que eso es todo. Ojalá que el video les haya gustado, que les haya servido. La verdad es que las bolsas están muy bonitas, son calidad premium. Si les gustó no se olviden de regalarnos sus likes, de dejarnos sus comentarios. Toda la información del canal y de la tienda va a estar en cajita de descripción. Me despido, les dejo un abrazo siempre muy fuerte y nos vemos pronto. Bye.